Hola amigos, hoy es miércoles y ya sabes que es lo que pasa los miércoles Hoy queremos mandar felicitaciones a una gran amiga, ella se llama Lorena Montejo López Es esposa de mi amigazo entrañable Jairo Valenzuela Y Lore yo puedo cantarte las mañanitas, pero que te parece que como es un espacio musical Vamos a mandartelas de una manera algo distinta, espero las disfrute ¡Súbale! Estas son las mañanitas Se cantaba el Rey David Así es, algo al estilo de Pink Floyd Pásala bonito amiga, bendiciones Y hoy en Solo Armonía amigos tenemos un nuevo invitado Él es Ricardo Santos Lira Y él es de Tulan 5 Hidalgo De la medita cuna del guajolote Así es amigos, como lo escuchaste muy bien Y aquí está la muestra Así es amigos, una rica y suculenta torta ¡Deligioso! Él nos mandó un video donde él está tocando un fragmento de un gospel La música gospel amigos míos es una música espiritual o música evangélica En su definición yo podría decir que es una música religiosa totalmente estadounidense Que esta surgió en cientos de iglesias de pentecosteses y protestantes evangélicos Afroamericanos en el siglo XVIII Y que se hizo muy popular durante la década de 1930 Este se caracteriza por ritmos muy rápidos, alegres, con bajo continuo El uso de un ejecutor o ejecutora en el pandero Y la importancia y presencia de un órgano, Hammer A ese subgénero pertenece una de las canciones más conocidas Que quizás lo has escuchado en alguna u otra película De ese tipo que se llama Oh Happy Day Yo recuerdo una con la actriz Whoopi Wolbert, Cambio de Hábito Y ese Edwin Hopkins Oh Happy Day Oh Happy Day Oh Happy Day Oh si, Oh Happy Day Así que chulada de armonías Y por favor espero disfrutes Bienvenidos a Solo Armonía Y comenzamos Ricardo Santos Lira aquí Vamos A little bass please Alright here we go God is God is Oh I have everything God is God is I have everything He is my joy He's my joy He's my hope He's my hope He's my hope For tomorrow He's my rock He's my rock In a weary land A shelter A shelter in a time of storm Tell somebody God is God is God is God is I have everything God is God is God is God is God is I have everything He's my joy He's my joy He's my joy He's my sorrow He's my hope ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!